Transmetropolitan. Clásico. Clásico. ECC está haciendo una labor de recuperar clásicos de vértigo. Es una cosa que siempre pasa. Siempre se recuperan clásicos de vértigo. Siempre está bien reeditarlos. Y, pues bueno, después de Predicador y Fábulas y Sandman, que ahora hablaremos precisamente de él, pues nos llega Transmetropolitan, de Warren Ellis y Derek Robertson, que es otra de... ese triángulo formado por Alan Moore, Warren Ellis, Neil Gaiman, Graham Morrison, Los británicos. La invasión británica es otra de las aristas de ese equipo. Y Transmetropolitan nos llega ahora, y vamos a decir una cosa que suena atópico, pero es eso de que parece más actual que nunca, o más vigente que nunca. Es la historia de un periodista que vive en la montaña, es un bestseller, un periodista tipo lo que podía ser un Hunter S. Thompson o algo por el estilo, ese rollito tan setentero incluso. Y, bueno, pues está recluido en la montaña después de haber hecho un bestseller y no quiere saber nada del mundo, hasta que se ve obligado a bajar a la civilización para ganársela vida otra vez. Y es una civilización bastante desafío total. Futurista de eso. Sí, tiene un rollo futurista, no muy excesivamente lejano y empieza la historia con un rollo muy potente de mutantes, apartheid, muy desafío total, de hecho. Muy potente, lo más interesante, aunque el dibujo está muy bien, teniendo en cuenta que Vertigo solía fallar en esto, el dibujo de Darick Nobison, entre realista y un poco underground, está bastante bien. Lo que muda mucho es el personaje, este personaje de vuelta de todo, completamente pasota, pero a la vez intentando defender al débil. Bueno, una serie de tópicos que bien mezclados hacen un coin muy potente. Para mí, después, el ritmo baja un poco, porque empieza muy arriba y después es ese vértigo experimental que había en los 90. Por ejemplo, se habla mucho de televisión, de medios de comunicación, de internet y hay un capítulo, por ejemplo, que es ir viendo la tele y va cambiando de canal y vamos viendo los diferentes canales que va viendo. Otro es una conversación entre él y la vicaria que le ponen. Realmente tiene este rollo de investigación formal que hoy, a todo lo pasado, seguramente algunas cosas funcionan y otras no, pero que en su momento era bastante fuerte lo que ha hecho este mes Warren Ellis dentro de Metropolitano. Bueno, está en esa línea. Se os gustó el predicador, se os gustó ese rollito Alan Moore, esto es otro valor seguro. Y quizás Ellis es el que iba más por libre, que ha hecho cosas más raras o más raras, más diferentes en el sentido comercial del término y cosas incluso políticamente bastante incorrectas y tiene tantos detectores como defensores. Transmetropolitano es quizás de lo más redondito y lo más bien pensado que ha hecho. Así que aquí tenéis esta colección que es de pública en 10 tomos. Muy bien. En 10 tomos tenéis Transmetropolitano en territorio. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.